Muy bien, ya estamos adentro de Guitar Center, pedimos permiso, tuvimos que dejar las mochilas, no podes entrar con mochila ni con nada acá porque hay muchas cosas que te podías llevar, si sos medio cabeza, y estamos viendo parte, estamos viendo lo básico de Guitar Center, que es para tijas, generalmente tenés todo barato, los whatsapp, probaste el chorus whatsapp, probé, pero están todos buenos, este es el que tenías vos, el que te gustaba chorus, ese lo hice, hice un video de ese, y suena realmente bien, todos los whatsapps suenan bien, suenan mejor que los whatsapps, este lo tengo, nunca me gustó, el delay este está bueno, también si querés, los delays son geniales, están bastante buenos, acá a ver si tienen el que querías probar vos o no, para el Marshall me gusta, ni siquiera lo tienen, ni siquiera tienen el que querías probar vos, este lo tengo también, el Carbon Copy me gusta mucho, toda la onda, la línea reverse, delays, el poly octave también está bueno, para los que quieren ahorrar, para los que quieren ahorrar algo de plata en pedales, atrás tenés pedales usados, que tenés un poco más baratos, si, el que quiere ahorrar algo de plata tiene pedales usados, algo, algo que van a ver acá en Guitar Center, es mucha gente tocando todo junto, todo es un quilombo, como en el NAM, pero acá no te afinan nada, les chupa todo huevo, está todo desafinado y tocan igual, es un desastre, oh mirá, tenés buenos, buenos pedales acá usados, ojo mirá, tenés unos Sur, que son buenos, los Universal Audio, como dicen Maneon, son buenos, tenés, tenés alguno, si buscás algunas cosas, los preamps, estos son los preamps de UAD de juegos, andan bien, mirá acá tenés, tenés alguna cosa de colección, un Peterson de los estrobos ton viejos, eso es red de colección, está barato además, y solo un golazo, si, un Loop Station, mirá, un RAC1, viejo, viejo, tenés algunas cosas, si, después tenés accesorios, boludeces, pero lo que le queríamos mostrar acá, así además nos vamos de este que se piensa que es Van Halen, pobre, no te lo probamos, si, la gente prueba y desafina acá, por eso yo no pruebo nada, para que no piensen que soy un boludo, tenés guitarras y bajos para ver, pero todo lo que vas a ver acá generalmente es todo pedorro, acá mirá por ejemplo, tenés Fender, Square, 200 dólares, si, Square, como dice Mario, bueno, pero para guiquear sirve, viste que veníamos hablando recién, esto me parece sirve para el asado, está re bien, también armadas ahora, no es como las Square viejas, claro, no, esto es básicamente como un cajón de manzana, le pones unos buenos carbones abajo y prende como loco, y si hacemos un paneo, son todas guitarras baratas, yo que sé, esos no son baratos obviamente, están atrás del vidrio, pero nada, ahí tenés más cosas usadas, y volvíse por allá, hay cosas nuevas también, no solamente usadas, y ahora con, cuando tenés correas, amplificadores, etc., hay mucho usado, lo usado está identificado con cartelitos, y por ahí encontrás, claro, esto muchas veces me preguntan por el OX de Universal Audio, mirá el tamaño que tiene, es insufrible, ¿entendés?, y mirá lo que cuesta, ¿entendés?, ahí yo tengo, que tengo en Stock & Gearhaven, los Two Notes, mucho más chicos, más compactos, suenan mejor, el que tengo yo, el Captorex, suena mucho mejor que esto, es una tarta gigante, claro, es más barato, suena mejor, la verdad, si lo tenés en el estudio es ok, pero para andar cargando el Captorex es lo ideal, vamos a mostrarle a la gente las violas que estábamos viendo allá, que es lo mismo, tenés un montón de baratijas, pero hay un par de cosas que vimos interesantes, y que acá Marian les va a comentar, si, esas son las Gibson, pero The Edge, lo mismo que tenías en la puerta, viste, las típicas que tienen firmadas, o cosas por el estilo, que están de colección, ahora hay moderadores, hay otros ahí abajo, esto es usado yo creo, si, si, usado, te dicen, todos los que son usados te dicen, pero hay muchos, viste, que no tenés buenas, claro, no hay nada diferente, la diferencia es que este Guitarsente es más grande, nada más, pero después mirá, si mirán para allá van a ver guitarras todas pedorras, ahora, cuando te vas arriba de todo, ves guitarras buenas, tenés, fijate allá hay una Gibson de 3.000 dólares, de un color medio ámbar, al lado de la roja, la roja también es a 3.000 dólares, son lindas guitarras, con lindas tapas, no son las buenas, buenas Gibson, que las buenas, buenas Gibson están 5 lucas, 4 lucas y algo, ahí están los mesas, mirá, pero bueno, tenés todos mesas ahí, que esos son usados, no, son nuevos, la verdad tener así los mesas nuevos me da cosa, pero bueno, si, no, no, son nuevos, no son usados, si, este es el nuevo, son nuevos, si, me da cosa tenerlos así apilados, como que a nadie le importase, como en casa, no, están apilados, claro, voy a decir, y salí con el fractal, tendrían que estar, y salí con el cual cortex, tendrían que estar más cuidados, pero bueno, Gibson, buenas tenés arriba, ¿por qué te las ponen arriba?, esto es como lo, como lo, cuando vas a un bar, viste, el alcohol, el bueno lo tienen arriba, si, 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 en el Seer One, allá arriba, para que la gente, exactamente, para que la gente no te rompa las pelotas, si vos la querés comprar, viene uno que juega en la NBA, que mide 2 metros 43, y te la baja con la punta del choto, y te da la guitarra y la probás, está todo bien, si la querés. Igual te voy a decir algo que pasa, porque muchos dicen, uy, estar probando la guitarra, vos venís acá y las ves ahí y ya decís, uy, ya está, porque no querés agarrarla una por una, afinarla, probarla, enchufarla, es un poco mirar la exhibición, ¿no? Pero venga, les vamos a mostrar ahora unas guitarras que a Marian y a mí nos resultaron útiles, si querés, dentro de lo que es una guitarra económica, mirá primero para los fanáticos como yo, ¿no? Esta es que es la de Elton John. Esta son, no es la que usa Brian May, ¿no?, es una barata, que son económicas, te das cuenta que el puente es horrible, lo que sea, pero para el que es fanático, ¿viste que hay dos mil bandas que tocan cover de Queen y todo? Bueno, te compras una de estas. La de Carlos May es esta. Y que son intocables, la verdad, son súper incómodas, pero bueno, es la de Brian May, yo qué sé. Tiene, tiene, sí, yo soy fanático de Queen, pero bueno, es, tiene eso. Y van a ver que muchas de estas guitarras que están acá, por ahí, estas colgadas, tenés alguna que está medio tocadita en algún lado, porque la gente no tiene el cuidado que tengo yo al sacarlas, sino que te la sacan así nomás. Para las nenas. Acá, esto es una cosa... Vean qué lindo, eh, 100 dólares de oferta. Sabés de las milas que tengo en el canal, la viste. Ah, sí, pero es un buen estuche, 100 dólares de oferta. Bien, eh. Este lo tengo. Bien, claro. 100 dólares. Vean, y ahora les vamos a mostrar las guitarras que con Mariano estábamos, como que tenían algo, algo interesante, que no es todo esto de acá. Vieron... Para... Están produciendo. Sí, sí. Viste, para los que vieron a Mariano tocar, muchas veces con sus bandas, etc., vieron que él toca con las catlas, sí, de... de... Sí, con las catlas. Con las catlas. Tengo una que es... No es... La Music Man, la Azul, la Turkish, no sé cuándo. Sí, pistola. Esa es la Music Man, pero la blanca, decidí comprar una Sterling para probarla. Exactamente. Igual le puse los H3 Di Marcio, pero estaba viendo esta Sterling, que está buena. Yo digo, por ejemplo, para Geeks, cuando vos no querés llevar una guitarra que salga 5.000, 3.000 dólares o más, estas guitarras están muy buenas. No es una Squire esto, está mucho mejor. Y pará, 350 dólares. Con 350 dólares le metés. Le tenés que cambiar los micrófonos. Y le ponés unos buenos... Pick-ups. Estás listo. Claro, de última, viste, le podés cambiar los adults también, si ves que te corta las cuerdas o algo por el estilo. Y esta es como las que tengo yo de 7, ¿no? Estamos hablando. Claro. Pero qué pasa, esta no tiene el piezo. Claro. Pero el finish está excelente, no sé si tiene pull-pull. Sí, tiene pull-pull. Sí, tiene pull-pull. En las dos, no, solamente acá. Solo ahí. Solo ahí, tenés tres posiciones. Pero para el que no tiene guitarra para comprar una, está excelente. No es el mismo puente, no son los mismos micrófonos. Claro. O sea que el fill está... Es petruche. El cuerpo es el mismo, tiene el mismo corte. Es la corta, la misma marca. Está bien. A ver si voy a meter las caras y me voy a comprar esta. Y la otra que yo le decía a Marian, que está bien para los laburos que hace él, son las PRS. Estas son las económicas, ¿eh? Cuesta, mirá, menos de mil dólares, cuestan 850 dólares. Es una PRS SE, ¿sí? Pero es una linda guitarra. Esta es la del guitarrista, este... John Mayer. John Mayer. Si vos querés agarrar y querés tocar algo tipo Fender, con una viola que esté mejor que una Fender, tenés las PRS. Tocable, ¿eh? El mango es otra cosa, ahí está, el mango está bueno, es gordito, está para agarrarte. No, no es finito, no es una... Ah. Una Ivan es finita. Es PRS, tiene esa cosa de las PRS. Y yo probé las caras, ¿no? No estas económicas. Sí. Las caras son un golazo, la verdad están muy bien. Estas económicas, si no querés gastar, son lindas guitarras. Bueno, después tenés ahí las clásicas PRS también, baratas. Me gustan más. Baratas, sí, obviamente. Las single cut yo soy fanático. Las single cut yo soy fanático. Las baratas son mil dólares. No, obviamente. Pero es una linda single cut, que lo que tiene a diferencia de una Les Paul, es que llegar al traste 22 es mucho más simple por el tipo de corte que tiene en la madera. Sí. ¿Viste? Las Les Paul, se te traba un poco el dedo, que son medio queso como yo. De toda la uña. Ajá. En esta, en esta llegás un poco mejor. Y arriba lo mismo de siempre, tenés violas un poco más caras. Fijate que linda, que linda la... No, esta es la... ¿Cómo se llama esto? La... La Pibi de Van Halen. La Pibi, pero atrás tenés la viésima, ¿no? Sí, atrás tenés la viésima. La Pibi de Van Halen, lindo color, tapa maple flameado. Pará, y esa... Mio es Invención Sterling, con los finish muy similares a las de... Claro. Esa es una Sterling, pero de las... Que Sterling cara, digamos. De 5.000, sí. Claro, que tienen los finish como la que tengo yo, que es muy parecido. Como la tuya. Claro. Esto es bueno, la mía cuesta... No sé, 5.000 dólares, la cuesta 1.500. Bueno, mira que buena que está, que linda, ¿no? 400, lo que hablamos. Sí, regalada. Esta yo estuve la... Tengo una JP50. Sí. Esto yo no sé si será... Roasted Maple o es alguna... Roasted Maple, no, Roasted Maple. Las buenas es Roasted Maple. Acá no sé si harán lo mismo. A ver si dice, esperá. Si, la pintaron con algo... Sí, por eso, no sé. No, Roasted Maple. Con los anteojos no ve un choto, pero... La policía. Pero... No tiene piso, o sea que es más económica. El puente está un poco mejor que la... Prácticamente es la misma guitarra, eh. No, es el mismo. Siempre... Siempre... Siempre tenés... De todos lados hay ratas que te roban cosas. Pero... Y tiene Locking Tuner también. Está buenísimo. Es... Por 400 dólares. Sí, 400 dólares no es nada. Le tenés que pedir que le agreguen la pelilla que sacaron. Pero bueno... Están buenísimos. En fin, así que le queríamos mostrar eso. Acá tenés más viola. Estamos todos en lo mismo. Acá tenés algunos bajos también. Tenés bajos con lindas terminaciones. Estos son los bajos, los clásicos. Los clásicos Fender... Económicos. El bajista que tocaba conmigo tenía uno de estos en color negro. Y mirá lo que cuesta. Nada, eh. Bajo de menos de 300, 400 dólares. Tienen lindos finishes. Sí, sí, sí. Lindos finishes. No, son caros. No son baratos. No, no. Esto es un buen bajo. Esto es un musical modelo. Estos son los Ibanez económicos. Que tienen un lindo finish, pero... Pero hoy por hoy, yo lo que digo, se han esmerado muchas marcas en... En tener un lindo finish para... Claro, en tener opciones más económicas. Exactamente. Para que vos puedas tener un instrumento que se ve lindo y no gastan una fortuna. Mirá los finishes de estas PRS acá que tenés. Son lindos finishes. Que vos ves esta madera. La verde esta, ve. Ves así. O esta que es un color teal. Lo ves así. Y están lindos. Muy lindos. Las tapas. Si te gusta más el negro. Están muy lindas las tapas. Y no gastas una fortuna en lo que es una guitarra. Mirá la SG allá arriba. La rojita esa de arriba. Sí. La naranjita. Mirá. Las de arriba ya son violas más caras. Sí, pero... Pero sí, claro. La del trémolo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llamaban eso? Wilkinson me sale, pero no. Roberson. Sí, pues... No sé. Por Ongerson. No me sale cómo se llama ese trémolo ahora. Algunos seguro comenta el vídeo y nos dice cómo se llaman esos trémolos que ahora yo no me acuerdo. Pero bueno, paremos con esta parte del vídeo y lo llevamos a un lugar un poquito más exclusivo de Guitar Center.